¿Qué es la vida del ser humano? Y el área de patrimonio. Robert Kiyosaki se pregunta por qué la economía mundial no está bien pareja, como que no hay un equilibrio, no hay una equidad. Hay más ricos, hay más pobres, hay personas de clase media, bueno, habemos de diferentes niveles económicos. Y entonces él empieza a estudiar, Robert Kiyosaki, y empieza a estudiar este fenómeno del flujo del dinero. ¿Por qué el dinero no fluye? ¿Por qué el dinero no llega a más manos, a personas que más lo necesitan? Y entonces él crea este cuadrante en el que clasifica y estudia y dice, ah, pues hay empleados, hay autoempleados, hay dueños y hay inversionistas. Y con estos datos y estas características, pues forma ese cuadrante. Y lo empieza a analizar y se da cuenta que en los cuadrantes del lado derecho, que ven en el izquierdo de ustedes, se da cuenta que el empleado y el autoempleado forman aproximadamente un 98% de las personas que están contribuyendo en esa actividad de su trabajo, pero que hay un menor flujo de dinero en un 2% aproximadamente. Y entonces ve Robert Kiyosaki, cuando estudia el otro lado del cuadrante, que también existen los dueños, ¿verdad?, de las empresas. Esos dueños, lo que los caracteriza es que ellos tienen una seguridad, tienen una estructura con bases firmes, porque se ayudan de un grupo de personas, de un equipo, porque son dueños de su propio negocio. Y entonces ellos tienen sus propias estrategias, inclusive, por ejemplo, un dueño de una empresa grande, de que podemos hablar de más de 500 personas, en donde podemos considerar que su estructura administrativa, pues ya es un poquito más compleja, es porque él empieza, ese negocio de él empieza a generar dinero, empieza a crecer sus negocios, empiezan a crecer y a crecer. Y aquí quiero recalcar que aquí podemos clasificar a nuestra empresa, a mi empresa, a mi empresa, a tu empresa, que es Bio4, porque somos los dueños de nuestro propio negocio aquí. Somos los dueños en lo que nos vamos a rodear y nos vamos a apoyar con un grupo de personas, con un equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con un sistema que maneja Bio4, que se conoce como el sistema de red de mercadeo. También nosotros, la empresa nos respalda con un grupo de investigadores científicos. Esto suena muy bonito y muy seguro, porque no cualquier empresa cuenta con un grupo de científicos, de investigación, que son los que se encargan de ir descubriendo y elaborando nuevos productos, nuevas fórmulas, etcétera, para el mercado. Y también contamos con un cuerpo médico, ese cuerpo médico que va a formar la clínica Pur Life, donde puedes tú asistir desde tú como socio o poder orientar a tus socios para que puedan apoyarse, si así lo desean, con esa clínica que tiene su base y bueno, que está apoyada por ese cuerpo de médicos. También tenemos el apoyo y tenemos el respaldo de que contamos con nuestra materia prima. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tomar de la misma empresa, o sea, nos va a apoyar con esa materia prima que pues ocupamos, para la elaboración, por medio de la industria alimenticia rubalcaba, estos nuevos productos que vienen a revolucionar el campo de la nutricéutica. Nosotros estamos acostumbrados a tener una serie de hábitos desde niños, que si tendemos la cama, a lo mejor no la tendemos, ¿verdad? Pero bueno, nos enseñan que tendernos la cama, lavarnos los dientes, a bañarnos, etcétera. Un sinfín de hábitos que tenemos en nuestra vida, y que requerimos precisamente de llenar esas necesidades de esos hábitos. Entonces, aquí la industria de la comercialización de productos nos muestra ciertos productos que nos van a llamar la atención porque la mercadotecnia nos lleva a ubicar los colores y las formas que ellos utilizan para llamar la atención. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos productos de acá, bueno, sabemos de qué nos están hablando en este lado de nuestro producto. Y nosotros igual llenamos esas necesidades o cooperamos con esos hábitos alimenticios, de aseo, de orden, de como ustedes puedan llamarlo. Y aquí lo interesante de esto, hablando del negocio y volviendo a lo más importante y que me emocionó, fue saber que cuando yo voy a un supermercado, yo compro uno de estos productos o dos o tres, o compraba porque ya no lo hago. Entonces, yo desembolso, ¿verdad? Desembolsamos una cantidad de dinero para poder pagar ese producto. Entonces, la diferencia que yo veo como en el cuadrante de Robert Kiyosaki que tiene las dos caras de la moneda, estos productos que mi empresa Bio4 me ofrece y me apoya con ellos, yo voy a desembolsar, sí voy a desembolsar, pero ¿qué creen? Que también voy a volver a recuperar, voy a reembolsar parte de ese capital, parte de ese dinero que acabo yo de desembolsar. Y aquí hay algo bien interesante que debemos de tomar bien en cuenta, que este se nos convierte en un pasivo porque a mí no me da ningún activo. Y este es un activo con el cual yo estoy trabajando mi negocio y esto me garantiza que yo voy a tener dinero en el bolsillo. Mi trabajo es precisamente promoverlo, ¿verdad? Porque soy un distribuidor de Mercadeo de Redes. Bien, aquí en el marketing tradicional o en el comercio, como lo quieran ustedes nombrar, sabemos y estamos conscientes, bueno, que en el tradicional sale un producto de la fábrica o de la empresa, bueno, de la fábrica porque lo fabrican, y llega hasta un consumidor en donde pasa por diferentes intermediarios. Aquí en Bio4 no hay intermediarios. ¿Por qué? Porque el producto sale de Bio4 y se queda en ese sistema de red. Ahí vamos a tener nuestros beneficios, nuestras utilidades, nuestros dineros que se están generando y que ese sistema de red pues nos va a ayudar a multiplicar, ¿verdad? Bien, entonces nuestro negocio inicia, decíamos, con un sistema de red. Tenemos un ejemplo en donde dice que estás tú. Bien, entonces tú invitas a cinco personas y entonces ya les explicaste en qué consiste el negocio, las invitas a participar, les das confianza en el sentido de que son tus socios que van a estar contigo y que entre todos van a formar esa empresa, les das la confianza. Y es cierto, ¿eh? O sea, no es mentira. Por eso me salí de muchas, de muchas de las que estuve. Entonces, tienes esa confianza. Esos cinco invitan a cinco, esos otros cinco invitan a cinco. Bueno, yo me fui a cinco porque yo empiezo a trabajar con cinco, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tres. Bueno, esto quiere decir que esto vamos a crecer y a hacer volumen y a hacer crecer y entonces los cinco, los tres invitan a los otros y a los otros van creciendo. Todos vamos siendo cabeza porque la cabeza va aprendiendo de lo que va haciendo tu online, los downlines se convierten en online y eso es todo como va reproduciéndose una célula. Y fíjense lo hermoso en esta página de la información del plan de negocios, que cuando tú empiezas a generar ese dinero y empiezas a crecer, pues empiezas a subir de nivel. Y bueno, la empresa, al ver nuestro esfuerzo y al saber que estamos produciendo y al saber que lo estamos logrando y al saber que nosotros le estamos poniendo todo el potencial y la estabilidad de lo que yo ya tengo aquí y lo que tengo aquí, pues la empresa me da una regalía, me apoya, me da el aventón y órale, pues ya la lograste, ya tienes tu auto, ¿no? Es lo que yo te voy a ayudar. Pero bueno, lo logramos precisamente con lo que hemos logrado con nuestro trabajo también. Luego viene, va a haber viajes y va a haber patrimonio. Y entonces nos vamos en la idea, en el plan, en el sueño y en la acción, que a veces es lo que a veces nos cuesta un poquito la acción, pero tenemos que hacerlo y ¿saben por qué? Porque si no estamos accionando, es como un auto. Si yo no le estoy acelerando y no tengo los controles en la mano, pues se va a detener el auto. Entonces tenemos que accionar, tenemos que estar moviendo, moviendo, circulando, moviendo, creciendo, creciendo, para llegar a ser unos grandes inversionistas. Entonces, si tú te viste en ese lugar y te vistes proyectado en eso, en este momento, ¿sí? En donde tú vas a tomar una decisión, una decisión que va a cambiar tu vida, una decisión que va a cambiar tu estilo de vida, una decisión que te va a hacer grande, que te vas a empoderar, vas a ser dueño de tu propio negocio. Yo quiero que te des un, que te levantes, porfis. Porfis, levántense, dense un aplauso. Porque todos los que están aquí, están aquí por su sueño, por sus ideas, por lograr ser grandes empresarios. Muchas gracias.